Los primeros homínidos Temían al sol, a la nube, al fuego y al rayo Contra esos rígidos rupestres invocando la suerte para espantar en la caza al fallo Primeras muestras de arte, de cadenas en forma de dioses De voces que dictaban la llamada revolución agrícola Primeras crías, no por celos, sino por amarte De chamanes gestionando una tierra que ahora es monolingüe y antes era políglota Dominamos la llama, ampliamos las cromas en muros y perfeccionamos la lanza Pero también ampliamos los dioses Perpetuamos la propiedad privada patriarcal Pues él heredaba el primer prójimo varón en la parte de la que antes no pertenecía a ningún pueblo Y ahora se postra a los procesos penales y líneas romanas Los primeros imperios temían al inframundo plutónico A la reencarnación eterna, a samsara o al pecado infierno gobernado por un ente diabólico Circularon los círculos dantescos Aportando un circuito artístico que iluminan a una belleza atea y nacen de un cristianismo grotesco Y de ese miedo, como dicta la ley del péndulo, nacieron las luces Pero se malinterpretó el hiperoriano platónico Dante murió en el exilio La ciencia acentuó el peor de los vicios, la guerra Por defender sus verdades, Galileo y Jordano Bruno murieron ardiendo en la hoguera Los actuales homínidos temen al amor, a la inferioridad militar y al trabajo Cursan estudios no humanísticos y agorrupestres para no tentar a la suerte y evitar la cola del paro Primeras muestras del fin del arte, de cadenas en forma de redes sociales De bancos que dictan la llamada de evolución capitalista Primeras crías para mantener la oferta de trabajadores y no por amarte De partidos gestionando una tierra que se define con valores pero se vende al mejor contratista Eliminamos el apego romántico, inventamos la bomba atómica y más que el beneficio A veces buscamos sentirnos realizados Pero te recitamos tratando de no torcernos ante el trastorno tenaz del consumo totalitarista Donde se atenuas, tu actitud egoísta te tirotean Donde la tecnología crementa la estratificación y tu tenacidad se somete al estipendio que te estás tragando Donde nada costó detonar y exterminar a Hiroshima y Nagasaki Los actuales imperios temen la volatilidad de sus activos De los rendimientos, de sus rentas, del capital A la intervención de un estado muerto en sus negocios ilícitos Se cuadraron los cuadros cubistas Los cuadrados de Picasso que calcaron un Guernica Que iluminan a una belleza izquierdista y nacen de un fascismo macabro Pero esta vez la ley del péndulo está fallando El eterno ir y venir en la balanza histórica solo se va para no volver El Guernica sigue en el prado pese a la monarquía Los obreros siguen defendiendo a los mercados pese a su oligarquía ¡Seguimos sin saber dónde está encerrado la horca! Entre el presente y el pasado solo veo nuevas técnicas y distintos tiempos verbales Porque ya no habrá guerra u horca Pero a Sansón quieren mandar a la silla eléctrica por defender verdades electrónicas Las metas del hombre no han cambiado Seguimos siendo burdos animales Los mitos del hombre no han cambiado Seguimos postrados a la religión aunque sean religiones económicas ¡Felicidades económicas! ¡Felicidades económicas! ¡Felicidades económicas! Gracias por ver el video.